Amarito, amarito, amarito Amarito, 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 amarito Amarito, amor, 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 amor Y va pasando, ni yo solo, mi hija Y va pasando, ni yo solo, mi hija Esta canción va dedicada para todas las sumares del Perú y del mundo Y en especial para María Salinas y Rosa Reyes Barreno en Gotusco A la salida de mi casita, salida la carne que quiera A la salida de su casita, salida la carne que quiera Y va pasando, ni yo solo, mi hija Para que baile el carlindo Javián En esperanza, mi hija Y va pasando, ni yo solo, mi hija Cuando tienes la culpa, si no es así, buen canto De verte en el mundo, para que lo en el mundo Chino y Loreta, de Italia, de Italia Y va su amigo, de verte en el mundo Y va pasando, sin por lo que Te arruzo en el piso toda la noche Nadie viene la piso, mi hija Piso, mi hija De verte en el mundo, para que lo en el mundo Nadie viene la culpa, si no es así De verte en el mundo, para que lo en el mundo De verte en el mundo, para que lo en el mundo Para Luterio Gutiérrez, el centro grande Que va salido